Más sobre y sobre Este sonista en el rincón del ángel Improvisado para que todo esto arranque Él no fuma, pero se lucida Se retrasa el evento porque falta el tequila Pero estamos todos aquí rimando Improvisando para la raza de charros Coto, todos de fiesta Para que esto amanezca Tirando el ritmo de pere Posa rica, cometí el gil También le buchando Anexa Y aquí saludos Todos los redes Son un oportuno Por estar aquí en la presentación Feliz con estéricos Ho, ho Aquí saludos para Fiona MC También para el Dios que hubo lejos Todos vamos a improvisar Quien quiera le puede hacer mil sobres Aquí está Sobres Aquí está, aquí está Todo está, aquí está Estrella, disfruta tanto los asma Que una misma manera se va a tener un recopo del ritmo Que la verdad que hace un estai Voy a hacer un recopo del ritmo Hoy se le incorporan las subresentaciones Debertene con la sonrisa Hoy es una diversión Así se lo voy a hacer Porque no me hace Porque no me toque por con la Porque no me toque por con la Porque no me toque por es un chitoris Este es el acto que suena original Y no es porque hace el papi Te hace viajar a la cara Es traición a la ignoración Te hace una garganta Y grites contra pabinón Contra lo que supone la policía Que está viviendo hoy en día a día Como los hermanos de Michoacán Ahora llega el Equisito ¿A quién van a salvar? Porque todas las cosas que modan Y ha sido octavos Y no con política Y aquí ya se ha detectado Contra el rato Es un pelo sin razón Como el estilo de su propia carita Es una garganta Es una declaración Es un pelo sin razón Y no se tiene maquillas Es una base vaciada Y el mochila está más rara Pero ya saben que esto siempre se acaba Si este hermano me tiene velocidad Para que el rapor Ya se me pega a destrañar Con las manos en el aire Toda la banda Quiero que no se apaga Y está llamada Estamos haciendo una fiesta de rapero No sabes preparar De mal tutto Sincero Sincero S